Vamos a ver amiguitos, como siempre me voy a asegurar de que estoy transmitiendo en Incorona Bien, estoy transmitiendo en Incorona Ahora vamos a asegurarnos de que se oye todo bien y está todo bien Porque como siempre hay algo que sale mal, lo vamos a asegurar por si las mosquís A ver si se conecta gente Empecemos, a ver, ya hay dos personas A ver, de esas dos personas, por Dios, se oye bien, se escucha Voy a apagar volúmenes por aquí, por si las mosquís Vale Este también Fuera 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 Y me quedo aquí Cuatro personas, bien A ver, alguien que esté por ahí, que conteste Si realmente se oye Si hay audio, si no hay audio A ver, a ver, a ver Cinco personas ya conectadas, bien Bueno, mientras tanto, mientras alguien contesta o alguien me dice si se oye realmente todo bien o no Vamos a empezar con lo de siempre Me llamo Ricardo Y me dedico a la ilustración de cuentos infantiles, juveniles y también a la animación Aunque lo que más me gusta es hacer cómic Pero De eso es más difícil ganarse la vida Así que estoy con los cuentos infantiles Que también son muy chulos Participo en esta iniciativa tan estupenda que es In Corona Channel Que lo que trata es de hacer que la gente pase la cuarentena un poquito más entretenida He empezado a hacer los vídeos estos Desde esta semana Y empecé haciendo un boceto de uno de los encargos que tengo Que es el de El doctor Tontoñito El doctor Tontoñito Y Empecé con el boceto Luego hice entintado, color Toquecitos de color Y ahora voy a ver si acabo esta pequeña ilustración Normalmente yo soy más rápido No me tiro tanto tiempo para una ilustración de estas Pero como estoy dale al pico, dale al pico Y no tengo un disco duro tan potente Pues no voy a hacer las dos cosas a la vez Pero bueno Vamos a ir acabando esta rapidito Y nos ponemos con el boceto de la siguiente A ver si os gusta No me va a decir nada Nadie dice nada Por Dios ¿Qué pasa aquí? Cuenten ustedes algo Que no sé si estoy transmitiendo bien Bueno Si nadie dice nada Voy a seguir Hasta que me llame Diego por teléfono Y me diga que no estás emitiendo audio O alguna cosa de esas Vamos allá Tengo todos los colores planteados Y voy a empezar a darle las sombras y las luces Como siempre En cada capa que yo me curro Hago una estructura de capas La parte de abajo Como si fuesen acetatos uno sobre otro La de color La del color con toquecitos y matices La de las luces Las sombras La tinta Y luego los efectitos para la tinta Así que vamos a empezar con el muchacho Lo primero que tenemos que pensar es De dónde viene la luz Puede estar muy bien Que como él está en esta postura así Echando el spray hacia arriba Para que parezca que le ataca aún más Todo esto La luz venga desde arriba Para dar un poquito más de dramatismo A esta cosa Así que vamos allá Nos aumentamos un poquito al muchachito Y nos vamos a la capa de luz La capa de luz la tengo ya directamente Con una propiedad que es la de añadir brillo De modo que lo que yo hago es Me cojo Este pincelillo Acuarela densa A ver que tal Sí, esta misma Me cojo el mismo color Que tiene la cara Vamos a hacerlo un poquito más pequeño Así Me selecciono el color Y suelo hacer esto Vamos a hacer el color un poquito más claro Como la capa que yo ya En la que estoy pintando Tiene la opción de añadir brillo Directamente va a hacer que sobre Que resalten las Así Un poquito más claro Que se queda muy, muy, muy Parecido al otro No dice nadie nada Esto me mosquea Para mí que no estoy emitiendo O estoy haciendo algo raro Ay, ay, ay Voy a automandarme un iconito A ver Una sonrisa Bien Me llegan las notificaciones Oh La gente está aquí muy vaga hoy No dice nadie nada Ninguna burrería Ninguna surdez De las que soléis decir Esto mosquea Vamos a vernos en la página De Incorona Sin sonido Para que no haya bucle eterno Sí que estoy Ah, pero sí La gente sí que está diciendo Pues ya está Ya está Jugándonos pasadas malas Llegan las notificaciones O El Facebook Porque yo no veo Ni un solo comentario A ver, aquí Estás, se oye Sí, estás Todo bien Buenas Sí se oye Todo bien Todo bien Se oye perfecto Por fin pillo el directo Siempre te veo en diferido Eduardo Hernández Cortés Pues vamos a intentar hacerlo Guay Quiero galletas de esas Ah, ja, ja, ja Pues te jodes Digo, te fastidias Que estamos en horario infantil La luz viene de Endesa Sí, pero como Pero yo decido a quién pago Así que voy a pagar al Que viene de arriba Eh Dale Hola Estamos No en cuerpo Pero sí en espíritu Bien Luis Morocho Sí señor Y Raúl Lara Estáis todos aquí con grado Pues vamos a ver Venga, vamos a por ello Y en el otro lado No me aparece Ni un puñotero comentario Vale Pues nos quedamos con este No hay bucle de sonido Ni nada de estas cosas raras No, vale Pues vamos allá A ver Ah, sí Tiquitín Tiquitín Es un poco este Este a lo mejor No lo sé No me gusta nada esto Fuera Muy buena iniciativa Gracias Jesús Chamorro Este es otro dibujante Muy, muy, muy bueno Le sigo por Instagram Ha abandonado un poco el Facebook Pero Pero vamos Es un tío que Que sigo desde hace Algún tiempecito Y me parece Muy, muy bueno A ver Vale Vencilla de la pintura Vale Así me gusta Tamaño pincel Así Vamos a ver Si esto me gusta más Sí, me gusta más No Seleccionamos otra vez el color Vamos otra vez el botecito Mi señora esposa está desde la terraza Y me saluda Me dice Hola desde la terraza Olismo desde la terraza Aquí estamos Bien Ahora sí Esto ya me gusta Un poquito más No No me gusta nada Ahí está A ver Si me da tiempo Hoy Después de De este De acabar esta ilustración Me voy a poner a hacer el boceto de la siguiente Que yo creo que es una de las cosas que más mola Ver el boceto Los bocetos Más que el El Colorear de esas cosas Que son un poquito más coñazo Que qué tablet da uso No la viste el otro día Pues una pedazo de Thinktick 27 pulgadas Golden Hour Chapiporo O sea una maravilla Una Wacom Y estoy encantadito con ello Muy encantado Muy muy a gusto Una de las mejores inversiones que he hecho He ganado un montón Yo tenía antes una Una Intuos del año Catapunk Tenía Casi 20 años la tableta Y a pesar de que estaba en perfectas condiciones No Ya los drivers no funcionaban Ya no funcionaba Casi nada Casi nada Había drivers de actualización Y Y Y Y como iba como un pedo Ahora sí Este vamos a hacerlo ahora Con este otro Un poco de blanco Le quitamos por aquí Vale Seguimos Estoy probando en Clip Studio Lo de la capa vectorizada para la tinta Y me encanta Gracias Hay que sirva para algo Esto está muy bien Hombre Vamos a ver si amenizamos un poco la tarde Con Tontunas Y vamos a Iba Quería hablar de 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 lo difícil Pero lo satisfactorio Que es esta profesión Yo como he dicho al principio A mi lo que me gusta Es hacer cómic Pero Pero es un mercado Difícil de De alcanzar Y Un poquito más aquí Y al final Lo que me está dando realmente dinero Es el cuento infantil Pero a pesar de todo Aunque lo que me está dando dinero Es el cuento infantil Es curioso Cómo reacciona la gente Que está a tu entorno En tu entorno Cuando dices Que vas a dedicarte a Dibujar A hacer Dibujinchis A ver Nada En este no viene ninguno Vale Y A qué me refiero Me refiero a que La mayoría de los amigos Yo tengo Tengo familia y amigos Que por suerte Me apoyan en todo Y eso es un Joder Es un Un chollo El que El que te Que te apoyen Incondicionalmente Pero aunque te apoyan Incondicionalmente Siempre hay un pequeño pozo De Es normal Yo lo comprendo Porque Porque La gente quiere Lo mejor para ti Y Cuando les dices Que lo que quieres Es dibujar cómic O ganarte la vida Dibujando cómico O dibujando Con la ilustración O cualquier cosa así La gente se acojona Y me acuerdo mucho De que un Gran Gran amigo mío Que es uno de los que De los partícipes De uno de los que Ha hecho Posible Que hiciera El segundo libro Que saqué Me acuerdo mucho De que cuando Empecé con esto No me esté más claro Es uno de los problemas Del CMYK Que los colores Morados y rosas Salen muy feos Así Vale Y me acuerdo mucho De que cuando A pesar de que Me apoyan Y todo eso Así Aún así Te están buscando Como otras alternativas Profesionales Para que Te dé Para vivir Es el miedo De A ver Ricardo Una salvación tonta En la nube De insecticida Yo pondría Un color tipo Verde Fosforito Ah Pues se podía Estar muy bien Así Tóxico Para que se notara Más Que es un insecticida Comiquero Incluso un amarillo Fosforito ¿Qué opinas? Me parece muy buena idea Ahora lo vamos a tocar Vaya ojos de mierda Yo creo que no se ha enterado Ni Dios Que me meo ¿Qué dices? Pero se ha estado De puta madre Vamos Yo lo estaba escuchando Mientras estaba trabajando De repente De vez en cuando Se mueve al hocico Y veía los ojos Y a mí me parece Que estaba de cojonudo El tutorial No te quejes Cago en 10 Aquí hay una cantera De gente Buenísima Sois Vamos Parece que estoy enamorado De vosotros Pero sois cojonudos Vale Tengo más o menos La luz No Vamos a hacer este cambio Aquí también Bueno Al caso A lo que íbamos Mi amigo No entendía Que yo tenía Que dedicar Una parte Del trabajo De dibujante Es una labor comercial Y la tienes que hacer tú Y claro Eso te lleva Un mogollón de tiempo Y no es fácil Con 42 años Que es cuando yo me decidía A meterme en esto No es fácil Empezar a crearte Un mercado Vamos Bastante chungo Y bastante difícil Pedro se queja Por gusto Por sí Ay Dios Pedro Pedro Y Ahí estamos A ver si queda bien Sí Me gusta Y Me acuerdo Que de repente Un día me ha llamado Y dice Mira te he encontrado Ahora mismo Una Tienes una entrevista De trabajo Para el Burger King Para ir allá A trabajar Y yo pero bueno Vamos a ver Si me voy al Burger King No sé cuándo Coño voy a A dibujar No pero en los ratos libres En los ratos libres No sé que cree O sea Su intención era muy buena Pero Pero evidentemente Eso me Me estaba Condenando a no A no poder Progresar nada En absoluto En nada de esto Y aquí vamos a ponerle Blanco No esto queda como el culo Feo No Y ahí Eso te crea a ti También dudas Es como que Estás diciendo Hostia A ver si la estoy cagando No debería ir Trabajar en algo Que realmente No Hasta aquí no Las sombras Vale Las sombras Tengo que ponerlo Multiplicar Ah sí A lo mejor Debería Trabajar en algo Que realmente De dinero Bueno pues es Una profesión Que evidentemente Tiene su riesgo Bastante riesgo Pero que Que también te da Muchas satisfacciones Y es una marcha Es una carrera De fondo No es un No es una cosa Que se da de un día Para otro Ni No pues ni de coña Y cuando por fin Empiezas a ver La luz al final del túnel Empiezas a ver Que sí que Que sí que es posible Empezar a vivir de ello Es cuando dices Joder menos mal Que no hice caso Y no estaba poniendo Hamburguesas en el Burger King Que no tiene nada de malo Yo A mí no se me caen los anillos Por hacer eso Pero en el fondo Denota Eso No una falta de confianza En lo que Tú puedes hacer Pero Porque en realidad Es una preocupación Más que una falta de confianza Pero te desmoraliza un poco Y digo Joder Si lo que estoy intentando Es esto No otra cosa Ah sí Esto Vamos a ponerlo Más oscuritos He quitado una Ah ya me voy Acordando Acordando De guardar Buen tip Ese rojo A los 42 Y antes de eso ¿Qué hacías? Antes de eso Pues estuve trabajando Como diseñador gráfico En el estudio De Agatha Ruiz de la Prada Haciendo proyectos En 3D Si un amigo Te busca un curro En Burger King ¿Para qué quieres enemigos? No, no, no Este es un gran amigo Pero Tienen ese miedo A decir Es que te vas a dedicar A una profesión Que realmente Tiene un futuro Bastante incierto O sea Yo lo entiendo Su preocupación Y sus cositas Pero en el fondo Es eso Dices Joder Es que No te das cuenta De que si Me dedico A poner hamburguesas No voy a estar buscando Y además Esto es una cosa muy clara Cuando tú Te metes en este Berenjenal Tienes que ir a todos Los arados que puedas Al principio Porque nadie te conoce Yo puedo ser El mejor dibujante del mundo Puede ser cojonudo Puede ser la leche en vinagre Que si no Te conoce nadie No eres nadie Y claro Te empiezas a meter En todos los sitios Que puedes Empiezas a Hacerte ver A que la gente Sepa que estás ahí Y Y de repente Empiezan a salir Alguna cosilla Que otra Y dices Ay por fin No puedes vivir de ello Al principio Evidentemente Pero eso Está quedando atrás Y eso Poco a poco Esto empieza a ser Realmente una profesión Empieza a ser algo Que realmente Me está empezando A dar dinero De hecho La facturación Que tuve Este año Pasado Joder Era casi igual Que la de mi señora esposa Volando Que hace falta De un lado A otro Que está muy bien Totalmente rojo Porque lo bueno Se hace esperar Totalmente Ah hostia Había cerrado la plata Pues si Ahí estaba Ese gris Al final Cuando vaya a imprenta No te botará Un poco el color opaco Has probado ¿Has probado hacer La sombra Con violeta Y con un filtro Multiplicar Por 50 o 60 Si Si No La verdad es que Lo he probado Y no queda mal De todos modos Una vez que tengo Hecho los colores Y como todo Lo meto en capas Diferenciadas Ahí puedo jugar Subir y bajar Si me he pasado De un lado a otro Y de hecho Los colores Los hago todos Muy intensos Y muy vivos Pero luego Cuando voy acabando Los empiezo a matar Para que no sea Tan llamativo Fosforito todo Y aún así Tienes que seguir Siempre dando ruido No puedes parar Así Constantemente Hay que estar Haciéndote notar Haciendo que la gente Sepa que estás ahí Vale Yo tengo esto aquí Y ahora me cojo Me selecciono Todo menos Ah, el bote Bote, bote, bote Aquí tenemos que poner Las sombritas también Hombre A ver Sombra Sombra No puedes parar Tienes que estar Constantemente Y de hecho Hay una cosa Que me dice Mucha gente Dice Joder, tío No, estás Que no paras De Estás en todas partes En realidad No hago tanto Lo que pasa Es que me Me meneo mucho Y hago Que se vea Que me muevo Para que parezca Que hago muchas cosas Pero vamos No hago tanto Como parece A ver A ver A ver Un poquito Para aquí Un poquito Para aquí Ya está Ahora sí Así Así Vale Seleccionamos El exterior Borramos Las luces Borramos El fuera De las sombras Ahora seleccionamos Las sombras Ya estamos Vale Vamos a por las Sombras De Del fondo Las luces Aquí igual Voy a hacer lo mismo Me cojo Esta herramienta Un poquito Esto es demasiado Esto es demasiado Vamos a ver No Así mejor Y aún así Tienes que seguir Sí Yo voy a probar Esa opción ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Qué opción? ¿De qué opción Estás hablando? ¿La de ganarte la vida Íntegramente Con el dibujo? Es una opción Arriesgada Y acojonante Pero también He de decir una cosa Y es que Yo lo hice Me costó un montón Tomar esa decisión Pero también lo hice Porque yo tengo Una ventaja Y es que Es muy difícil Ganarte la vida Exclusivamente De esto Con esto Si estás solo Yo tengo la ventaja De que Mi mujer Trabaja Y si no Ingreso yo Ella también ingresa O sea que siempre Hay algo ahí Tenemos ese Esa especie De pequeño colchón Y ella me apoya Y hemos pasado Épocas muy duras De no tener Absolutamente nada Claro Pero Lo que yo no quería Era Que llegase Algún día A los 60 años De repente Darme cuenta De que lo que me Apasiona Y lo que me gusta Era dibujar cómic Vamos a ponerlo más clarito O dibujar O En general Dibujar No quería Quedarme Sin esa opción Porque Porque el tiempo Es algo que Que no para de moverse Y aunque tú no quieras Aunque tú estés Tan a gustito Ahí ¿Sabes qué pasa? Que es que normalmente Creo Que tenemos la tendencia A pensar Que tenemos Vidas extra Como en los videojuegos ¿No? Es como que Bueno ya lo haré En la próxima En la próxima opción ¿De qué? No, no va a haber próxima Esto es Solo tienes un tiro Nada más Y Y hay que aprovecharlo Y yo no quería Verme de repente Con X años Sin haberlo intentado Ay, vale Lo de las sombras En violeta Y el multiplicar Bien Ay, mi culo Llevo mucho tiempo sentado Luego lo probaré Luis Morecho Como tengo por capas Puedo eliminar esta Y hacer lo mismo Pero en violeta Pero como tenía pensado Ahora hacer esto rápidamente Para pasar al boceto A ver si me da tiempo De De hacer los bocetillos Pues me he quedado ahí Con esto así Más claro Así Bueno Os habéis pasado un poco Por La página de Luis Morecho Para ver lo que hace Que hace cosas Que están muy bien Y vamos a por las sombras Y ya estamos Se me olvida Que este no lo tengo Que multiplicar Ahora sí Está más clarito Y está más oscuro Ricardo Lo que sobresale Va borrado Claro, claro Sí, sí, sí Yo siempre dibujo De más Para luego recortar Por si luego Tengo que mover algo Por algún lado Gracias por recomendarme Ricardo Si es que En realidad Esto es puro egoísmo Porque yo me he dado cuenta Que una de las cosas Que no funciona Es hacerte autobombo Tienes que hablar De los demás Y dar buenos consejos Es decir, este tío es bueno Este tío merece la pena Porque luego la gente Te va a seguir a ti Como Ah, pues mira A ver qué me cuenta esta vez De dónde De a quién tengo que ver O cómo Y eso te llama Hace que la gente Vaya a verte a ti también O sea que no Lo hago por egoísmo puro No Tomi Luis Morocho No me interesa Ser absoluto Porque yo soy un tío chungo Vamos a ver Esto por aquí Vale Vamos a borrar las cosas Que no tienen que quedarse así Tan warpage Así Ahí podemos ponerle un brillito También eso A ver Dónde estamos Aquí Dice mi señora Que si no te ha sobrado Algo de ahí Por ahí Del estudio de la tarde De la plada Que es muy fan No Gracias Yo lo he usado En algunos proyectos Y da cierta sensación interesante Pues lo probaré Gracias por recomendar Eso ya lo he mirado A ver Ricardo Sí Dejaré Instagram Por aquí Ya que estamos en esto Por supuesto Mira a ver Si es que sales con la guitarra Lo que tenéis que salir Es con los dibujines Tronco Voy a llorar ya Regreso Me has partido corazón ¿Por qué? Ah Por lo de Que no me importas en absoluto Soy un tío chungo Pues es verdad Te descubrí Gracias a Ivanesqui Y te mencionó En un video ¿Ves? Ah A mí me han mencionado Alguien O a Luis Molocho Acláralo Por Dios Para saber a quien hay que dar las gracias Vamos a ver Y ahora Una de las opciones Que Por las que yo Trabajo siempre en tantas capitas Es que ahora Si yo quiero hacer una sombra Solamente En la En la piedra Me cojo la capa original Que era un color muy básico Muy plano Ya la tengo seleccionada Y ahora ya puedo Coger y hacer El mongo Todo lo que quiera En la capa de sombra Y cojo y hago así Por ejemplo Eh, no, esta no No me gusta esta Vamos a ver Donde puedo coger una Que me guste A ver esta No No A ver esta No, muy grande No sé Demasiado Intensa Esta Si me gusta Vale Y densidad de pincel Opacidad También vamos a bajar Para que no sea tan Heavy Eh Bordea de acorela Fuera Ah, sí Está muy oscuro Quizá Vamos a ponerle Un color más Más clarito No sé si esto me convence No No me convence Eh Ricardo Vi antes Tu entrevista ¿Qué te pareció? ¿Vale? ¿Qué te pareció? ¿Bien o mal? Esto sí Ahora sí Me gusta más Espero que te gustase Vale Ahora vamos a por la zona verde Para hacer las sombritas Del muchacho Intensidad del pincel Vamos a ponerla un poco Aleatoria Para que sea un poco Un chocho de la Bernarda Así Y este un poco más pequeño Ah, y por cierto Luego Después de mí Viene Raúl Lara Y Ay, no Esto es una mierda A mí no me gusta esto Viene Raúl Lara Y Diego Moreno Pero También tengo que decir Que Este No me gusta nada Qué feo Fuera Comiqueros reunidos Que hicieron ayer Una 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 Sobre las Últimas cosas Que han entrado Y está muy bien Así que os aconsejo Desde aquí Que vayáis a verlo A YouTube En cuanto acabe Mi vídeo No antes Estaría bueno No me gusta nada Ninguno de estos pinceles No Está mal Así marca la textura mucho Y al final eso Es feo Nada Pues vamos a ver Se va a hacer sencillo Y ya está Con eso me vale Así Super chula Es muy buena Es muy buen Entrevistador Sí Es un tío Que tenía Un Una Un canal de radio En En el Espinar En un pueblo de aquí Muy cercano Había estado trabajando En radio nacional Había estado trabajando En varios sitios Y estaba muy contento Aunque estaba en un sitio Como Supuestamente muy pequeño Era él El Director Realizador Todo Eso Conlleva mucho trabajo Pero los que Los que hacen eso Bien lo sabréis vosotros El manejar Todo Uy He borrado lo que no tenía El manejar Todo El resultado Final Eh no Coño Del A ver ahora Sombras Luces Muy bien Así Manejar El resultado Final Del Del Programa El que seas tú Eres tú el responsable Pero también eres tú El El que puede decidir Cómo quieres que salgan Las cosas Eso Eso motiva mucho Puede que no haya Tanta repercusión Como en la radio nacional Pero Pero sí que Te satisface A nivel profesional Bastante Esto vamos a hacerlo Con este Así Así Vale Superchill es muy bonito Eso Sí Ya está Vale Vale Vamos ahora A poner Lo que me han dicho Por aquí En el En el Spray A ver Dónde está El spray La de Para aquí Es para allá Dónde está El spray Aquí tiene que estar Vale Este es el color Del spray Muy bien Esta es la boca Este es el color Del spray Vamos a intentar Ponerle Vamos a fijar La capa Para que no pinte Ningún píxel Que no esté Coloreado Y vamos a ponerle Vamos a hacer Una máscara De 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 capa Vamos a hacerlo Así Para que afecte No, vamos a hacerlo Con el otro píxel Con este aquí Para que afecte A unas zonas Sí Y otras zonas No Ponemos máscara de capa Y estas zonas De aquí Vamos a ver Si No Las de fuera Mejor Sí Así pueden coger Un tonito verdoso Como ha dicho Aquí el compañero Que a lo mejor Puede quedar muy bien Es una idea Que está bastante buena Sí Así Y ahora cogemos este Hacemos una copia De la capa Para no Fastidiarla Lo venimos aquí Y vamos a probar Un tonito diferente Un tono verdoso Incluso fluorescente Han dicho por aquí Lo que pasa es que El verde compite Con el otro verde ¡Oh! Vamos a hacer El amarillo Más fluorescente Así podría ser A ver El muchacho Que ha tenido la idea ¿Cuál es la medida De lienzo Que usas por defecto En cómic? Depende Depende Del encargo Que tenga Siempre hay que hablar Con la imprenta Antes de Ponerte a trabajar Porque Ellos conocen mejor Los tamaños De los pliegos Ya sabéis Cómo va esto Tú tienes un pliego De X De tanto por tanto Y las páginas Van a estar divididas En ese pliego Cuanto más optimices Las páginas Dentro de ese pliego Más barato Va a salir la impresión Y hay una especie De medidas estándar Tú puedes hacer Una publicación Ahí alargada Porque te parece Muy guay Es muy artistilla Pero luego vas a tener A lo mejor más problemas A la hora de imprimir Esto es una cuestión De pasta No es No es No es otra razón Y Y lo que yo hago Es hablar con la imprenta En este caso Por ejemplo Me fui a la librería A las bibliotecas Y empecé a mirar Todas las publicaciones Juveniles Vi el formato Que tenían Y de acuerdo A esos formatos Que son estándar Y además Que están más que pensados De repente Si coges Y haces una medida Chupi guay Tienes el problema De que a lo mejor Cuando vas a guardarlo En la estantería de Ikea Que tiene unas medidas Como muy concretas No te cabe Y Al que va a comprar eso Pues a lo mejor En vez de tenerlo aquí Lo tiene en otro sitio guardado Y ya no lo va a ver O sea que Hay muchos factores Que hay que tener en cuenta A la hora de Empezar a dibujar Si tú quieres hacer un cómic Lo mejor es que vayas A una tienda de cómic Y empiezas a ver Qué es lo que hay por ahí Cómo funciona El resto de 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 profesionales Que han hecho eso Yo creo que es lo mejor Ver Cómo está el mercado Y Y Y Trabajar sobre eso Vamos a poner este también Un toquecito verdoso Que me ha gustado la idea Me ha gustado Compañero Del metal Por cierto ¿Quién lo ha dicho? Que no me acuerdo Voy a poner unos tonos verdes Que están muy bien Vamos a ver Vamos a ver Aquí 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 Y aquí Vale Y los verdes Los vamos a poner aquí O aquí Aquí Vale Igual Vamos a coger este Y el verde Un poquito más pequeño No Con lo que hemos evaluado Este color verde Vamos a copiarlo directamente Y ya está Y aquí Vamos a cogerle un tono Más intenso Más vivito Si puede ser Ahí Y ahora vamos a hacerle Un efectito ¿Dónde está? Este es el vídeo al que me refería Los mejores ¡Ay! Pues luego lo voy a ver Los mejores canales de dibujo No me jodas Que me han nombrado Como los mejores Eso no puede ser Eso es una tontuna De algún loco Lo dijo el señor rojo Como suelo usar Photoshop Hago como tu primer coloreo De un modo Y luego juego a variar los tonos Yo te sugiero Lo del tono fluorescente verde Por si podía variar Toda la capa de color Hacia ese tono Y según moleste Contato verde de campo Entonces usar amarillo fluorescente Sí No Es verdad que Compite mucho Con el resto De De lo que hay aquí Pero Pero es verdad Que parece más tóxico Y a mí la verdad Es que me gusta Me parece que está bien Lo voy a dejar Así que Vamos a ponerle Un amarillo Más amarillo Y Y Y Y Quería hacer Una mezcla Por aquí A ver Aquí Eso es Vamos a ver Así Y Más densidad Así ¿Por qué no me haces Lo que yo quiero? ¡Ja! No pasa nada Porque lo voy a solucionar Aquí Ah, pues no ¿Cómo veo la situación laboral Para después de este tema Del virus? ¡Ja! Pues no lo sé Yo de momento He notado Que Que tengo Un volumen De trabajo Bastante considerable Y no sé si es porque A lo mejor Se ha empezado a derivar Trabajo fuera ¿Sabes? Porque hay gente Que está de baja O porque No quieren ir a trabajar O lo que sea Y ha empezado a derivarse Fuera Yo no sé si es por eso La verdad No tengo ni idea Pero lo cierto es que Es que sí que Sí que he notado Que tengo más ¿Qué va a ocurrir después Cuando salgamos de aquí? ¡Joder! Pues no lo sé Este no ¿Qué coño estoy haciendo yo? ¿Vamos a probarlo? Venga, vamos a probarlo Pero lo que yo quiero Es que esto salga más claricho Lo vamos a dejar así Esta capa la vamos a eliminar Que no nos hace falta Vale Bueno Ahora lo que yo voy a hacer Me voy a quedar con esta capa Y lo que voy a hacer Es darle una pequeña transparencia A esto La duplico también Por si acaso Porque voy a empezar a borrar Con esto Más grande Y no Más grande El tamaño de las partículas Así Vale De modo que ahora Cuando vaya a borrarlo Vamos a bajar esta intensidad Vamos a bajar esta intensidad Ahora Bien Y ahora Tenemos aquí la tinta Como quiero que la tinta Del spray Sea de un color diferente Me duplico la capa de tinta Me cojo el lacito Y le digo que todo esto Se vaya al carajo Fuera Vale Y aquí hago Lo a inversa Fuera De modo que ahora Tengo una capa de tinta Para esto Y otra capa de tinta Para él Y a esta le va a afectar La capa que tengo encima Lo que voy a hacer Es utilizar el spray Voy a coger un colorcito Anaranjado Y de momento Vamos a ponerlo Todo el mismo color Así Se va a ver Afectado solamente La línea que tengo De tinta Así Y ahora voy a coger Tonitos Y le voy a poner Más intenso Por aquí Verdoso Podría estar Más grande Y por aquí Más amarillento Te queda así de lujo Ricardo Gracias Antonio Rojo Cada vez que Frankie me dice Señor Rojo Me siento como una película de Tarantino Yo lo pensé también ¿De qué se ríe aquí Rafa? ¿De qué estás riendo? Ah, de lo de Hellboy Rojo, claro Vale Amarillo, amarillo Incluso vamos a hacerle un amarillo casi Blancuzco Vamos a ver Así Pues la verdad es que Ahora que lo has dicho Yo creo que lo estamos pensando todos Lo de qué nos va a ocurrir En nuestra situación laboral Pero no sé si O sea, no está bajo nuestro control Desde luego Evidentemente va a haber una crisis económica Y cuando hay crisis económica Pueden ocurrir dos cosas Una Que la gente compre menos Que es lo que ocurre en muchos mercados Y otra que en el sector En el que nos manejamos nosotros Que proporcionamos Una especie de Voy a intentar darme caña Que quiero hacer el boceto siguiente Nos movemos en un ambiente En el que lo que tratamos de dar Es alegría a la gente Y un poquito de ilusión Vamos a poner las laderas Esto Esto no me interesa Fuera Fuera Pues a lo mejor Pues a lo mejor Resulta que la gente Compra más nuestro material Eso es lo que ocurría En la época de la guerra Y demás Que la gente tendía A A comprar más Ficción Humor Y cosas de estas así No lo sé Esta es la ladera Esta de aquí Vale Pues a este le voy a poner también Un tonito verde Aquí Vale A esta otra le voy a poner un tono más Azulado Azulado Me siento seguro No se ha notado nada Guarda Ricardo Guarda Vale Y esta última Un azul azul ¿Cómo creéis vosotros Que nos va a afectar esto? Porque es un tema un poco complicado Un poco complejo Esperemos que no nos afecte demasiado Si de momento se mantiene Como me está ocurriendo a mí A esta hora Yo firmo ya Bueno Firmo Para que se dosifique un poco menos Y que O sea Que se dosifique un poco Y que vaya Por fases Porque lo quieren todo ya Combinar capas Eh no Combinar capas todas No Quieto Quieto Ahora es cuando un dibujante Empieza a sudar Empieza a caerle una gotilla Por aquí Tremenda Porque no sabe si el programa Va a Restablecerse o no De todos modos Podría darle a Aguantado Aguantado Vale Combinar capas seleccionadas No todas Eso es Ladera 2 Combinar capas seleccionadas Muy bien Esta la tapamos Y este es el fondo Vale Que está aquí El fondo también le vamos a dar un tonito En principio verde Sí Verde Así Bien oscuro Habrás guardado No Sí Infarto Ay Vosotros sabéis lo que es esto ¿Verdad? Amiguitos Este es 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 la muerte Vamos a ver Cogemos un gris Por aquí Y le damos Cañita brava A toda esta zona de aquí Pues el otro día hice todo el video tutorial Y no guardé ni una puñetera vez Imaginaos que ocurre eso Vale Y ahora que tengo todo esto aquí Este también lo voy a duplicar Acoplo Combino Y lo que decía antes Para matarlo un poquito Porque al final todo esto es un poco Exagerado O saturado Y demás Mato un poco los colores Y así hago que este muchachito Resalte un poco más Hágase Porque en el En la pantalla se puede ver más o menos bien Pero cuando lo mandas a imprimir Depende como sea la imprenta Y como trabaje Pues puede ser que Que te haga Te pille muy bien los colores O no Y lo que no quiero cometer Es el El fallo De que esté todo demasiado Saturado Como lo guardo Hago 28.000 capas Luego No hay ningún problema En No hay ningún problema En que Vamos a hacer una cosa En que La recupere Y vuelva a hacer Esto de otra manera Aquí en Perú Creo que sí que va a estar jodido Hay una editorial grande Que me daba trabajo Para textos infantiles Todos los años Y me han dicho que este año No van a hacer trabajo El brillo en el personaje Ya no se ve Es verdad No se ve He eliminado la capa Del brillo En que momento No lo sé Pero bueno No pasa nada Lo vuelvo a hacer ahora Sin ningún problema Vamos a seguir trabajando esto Que no quiero que se me olvide Vamos a coger Esta Y esta Con esta Las vamos a duplicar Las voy a llevar arriba Las combino Para quedarme solo Con el humillo Las tapo Para que no me molesten Y esta Vamos a ver Si le doy Un poquito De desenfoque Un poquito Sutil Nada más Para que sea Un poquito más De Para que se vea Un poco más El El rollo spray Podría estar bien así Y además así Se resaltan un poquito Más los mosquitos Oh Dios mío De 51 Ricardo La entrada del cable HDMI de la tablet Es normal O para 4K Ajá No tengo ni idea No tengo ni idea No lo sé Porque sí Porque no No lo sé Mosquitos Se quedan ahí bien ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer? Ah sí Este lo podemos borrar un poquito Suave Así Y unos tracitos De Blanquito Bueno recuerdo Que ahora en nada En unos minutines de nada No Más claro O sí que sale Oscurito Está Raúl Lara Compañero Raúl Lara ¿Por qué sale tan amarillento? Haciendo sus dibujines El modelo Cintiq de 27 No es 4K No Música de expediente X Ay Pero la Touch Sí No tengo ni idea Ahora hay unas Cintiq Pro De 24 y 32 pulgadas Esos modelos Sí que son 4K Yo he visto una pantalla 4K Y es que es la reparocha O sea Yo no La definición que tiene Es impresionante Es impresionante Vale Y ahora voy a hacerme Una copia de cada cosita Y voy a hacer el marco Voy a dejar al personaje Que esté por delante Voy a duplicar esto Para que esté Él por un lado Y el gas por otro Esto por abajo Lo llamo Gas Y así puedo eliminar Este por aquí Fuera Fuera Capas superfluas No Y el gas igual Este y este Le dejo Este fuera Y ahora estos Fuera Ahora sí Bien Luis ¿Sabes si la Wacom One La entrada Tiene HDMI Y se puede conectar Al MacBook O HDMI Por tu USB La Wacom One La he visto últimamente Y parece que tenía Muy buena pinta Pero en el mundo Mac No lo controlo Así que que te responda Morocho Es el que sabe Vale Vamos a guardar otra vez Pues con tanto parloteo Al final me he quedado Sin hacer el bocetito Del otro De la otra página Mañana Hago el boceto De la otra página Si queréis Si os place Voy a seguir Voy a seguir Haciendo esto A ver Duplico Y cierro Duplico He hecho para acá Duplico Y también para acá Y ahora este 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 Lo duplico ¿Por qué hago todo esto? ¿Por qué hago todo esto? Tan redundante Porque todas las Cosas que voy a hacer Sobre ellos No quiero que Si la cago No quiero perderlo Así que esto Lo combino No No tengo que combinarle Solamente a los otros Así A ver Sí Este si le combino A ver si la copia Sí Y estos Sí que los combino Vale Y ahora Elimito Fuera 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 Y fuera Y él Va a estar Por delante ¿Dónde está él? Aquí Así Ahora me gusta más Guardando Bueno amiguitos Morocho Please Estoy casi seguro De que sí La Wacom A De modelos Y además Vi que La Wacom Tenía un precio Bastante asequible No debería haber Problemas para conectarla A un Mac Debe haber pensado En eso Muchas gracias Compi Ya compré Un adaptador Hmedia Un porto Lo malo De los adaptadores Es que al final Las señales De las pantallas Pierden un poquito Y eso es una De las cosas Que yo descubrí Cuando intenté Adaptar Una de las pantallas Que tenía A un monitor Y no sé qué Que La calidad Mermaba un poquito Si es HD 1090 Por 1080 360 pavos Ah pues Está muy bien De precio Yo creí que eran 400 y algo Estupendo Bueno pues Esto lo guardamos Y aquí va a poner La página doble Del día siguiente Antes de que acabe De que llegue Mi compañero Raúl Lara Lo que iba a hacer Yo era Coger el texto De aquí Exportar PNG Página 56 Cierro esto Y me voy a Clip Studio Y aquí Archivo Importar Imagen Y ya tengo Importar Imagen Doctor Tontoñito Ostras Pues algo he hecho mal Bueno Para el próximo día Hasta luego Amiguitos Voy a ir cerrando ¿Dónde estás? Ratón Que en dos minutos Llega Raúl Espero que lo hayáis pasado bien Espero que os haya servido Por lo menos Para estar en contacto Entre vosotros Y coger información Y que al menos Os haya hecho pasar Un buen rato Que de eso se trata Aquí en esto De Link Corona Que lo que hacemos Sea para entretener Un poquito A la gente Y para los que son Del gremio Para que no se sientan Tan solos trabajando Hasta luego A la de una A la de dos Y a la de tres A la de una A la de dos Y a la de tres A la de tres